Con la aplicación Cuiver podemos ver volcanes de diferente manera, como esta que es bastante realista. También nos da la opción de ver el volcán por dentro. Aquí podemos observar la cámara magmática y la chimenea principal por donde asciende el magma. Otra de las opciones de esta aplicación es poder responder a las preguntas de una prueba, donde tendremos que localizar las partes de un volcán. Por ejemplo, ahora nos pregunta dónde se encuentra la cámara de magma. El sonido nos indica que hemos respondido correctamente. Otra pregunta es dónde está el flujo de lava. Respondemos aquí, observamos que nos hemos equivocado. En la pantalla también sale la puntuación que vamos obteniendo. Todas estas opciones las podemos ver con la aplicación Cuiver y el marcador de volcanes.